Los estereotipos y los personajes increíbles. Ellos son los que están sobre el escenario, los incapaces con la voluntad justa para ir tirando de Aquilá de la frontera. Córdoba. Me cuesta menos trabajo, cómerme seis kilos, gampas, siete pisas y diez filetes. Llevo un minuto corriendo porque quiero hacer deporte, pero ya lo voy a dejar. De todo lo que me propongo no consigo nunca nada, porque lo que a mí me pasa es que no tengo voluntad. Yo quiero poner más dieta, pero no puedo, es que soy incapaz. Porque cuando paso cerca de un bar y vuelo el aroma de la fritanga y veo que en la tapa del día un huequecito de caña en salsa no aguanto y aunque no quiera el poder es salvar. Entonces yo pienso, el lunes ya empiezo el plato. También quiero dejar tabaco, pero no puedo, es que soy incapaz. Porque cuando salgo del bateante y veo la puerta llena de gente que está fumando mientras que hablan y ponen verde al presidente, se acerca a mí una cica que quería ligar. Me ofrece un cigarro y no se lo voy a negar. Incapaz. De quitarme del tabaco, del alcohol y las mujeres, de intentar ponerme a dieta y empezar a trabajar, incapaz de conseguir nada de lo que me proponga, porque el vicio a mí me pierde, porque no vamos a engañar. Me quiero quitar del whisky, pero no puedo, yo lo he intentado más de treinta veces, pero las treinta han salido mal. Y el otro día viendo el fútbol en el bar de abajo, de uno que iba a su armario, cuando escuchaba el sonidito que hacían los hielos cuando sojaban con el cristal. Con la gana controlado, mirando la situación y aguantando sin salivar. Pero el Córdoba marcó y el camarero empezó a ligar. ¡Vamos, señores, que a esta ronda invitar va! ¡Ay! Y eso que se va a negar, yo no, y eso que se va a negar, yo no, y eso que se va a negar, yo no. Hablando de estereotipos, ahí tenemos uno, la de nosotros mismos, cuando ya es 15 de enero y nos hemos olvidado de todos los buenos propósitos con los que empezamos el año nuevo. Claro, ellos tienen voluntad, pero no, no hay manera, siempre lo dejan para el lunes y todo, ¿no? No hay manera, las dietas, el tabaco, Antonio... Bueno, sí, es verdad, eso a primeros de año siempre, ¿verdad? Bueno, a finales de año, a finales de año cuando uno se plantea hacer la lista, una lista que después se olvida. Se olvida hasta mayo que vienen los bikinis. Claro, claro, claro. También, es verdad, se hace una segunda lista. Es verdad, claro, operación bikini. Total. Por favor, desde Aguilar de la Frontera, con letra de Miguel Ángel Maldonado Paniagua y música de Eduardo Arjona Cubero y Jesús Lara López. Mil euros de presupuesto, ¿eh? ¡Qué ojito! Es que el chanda es del piojito, bueno. Tres añitos llevo ya, viniendo aquí a disfrutar, regalándote mi copla. Con la mayor ilusión, para poder arrancar una sonrisa en tu boca. No quiero gloria ni fama, porque para mí el mejor premio es que me quiera escuchar. Sofía la luna pasada y veo muchos huecos entre las butacas, huecos que estaban repletos mientras que cantaban ante los maharas. Seguro que por la radio no están escuchando muy poco cantar. Porque no nos conocen, ni somos punteros, ni es muy tarde ya. Por eso esta letra va, dedica de corazón a ti que me estás escuchando. Que no te importa si soy de Córdoba o Aguilá, de Santo Ña o de Siriano. Que disfrutar de los brutos, sea cual sea su nombre, sin mirar la calidad. Gente como tú le imprimes, calidad a nuestra fiesta, tu afición es de verdad. Cádico, gente así, tú y tu carnaval, que seré y musabal. Es el hándicap que tienen agrupaciones como esta, con una trayectoria aún corta, aquí en este gran teatro Falla. Que no han dado todavía el golpe, pero bueno. Claro, es verdad que cuando te toca cantar con una agrupación así grande como el puerto y te toca una mala hora, pues lo que tiene. Pero sí que es verdad lo que dicen ellos, que el verdadero aficionado es el que saca lo bueno de cada agrupación. A lo mejor si en la segunda parte, los cabezas de serie, acabar la sesión igual que la empiezan, Podríamos nivelar o equiparar, reequilibrar los huecos de la sesión. Es que fíjate la hora que es, ¿no? Y siendo un día entre semana. Un día entre semana, exacto. Es el hándicap de todas estas agrupaciones que vienen de fuera. Nadie me puede negar que no vibro de emoción con este mundial de fútbol. Ni que perdió la razón cuando nuestro capitán levantó la Copa al mundo. Era increíble pensar que nuestra gran selección uniría a todo un país. Bajo una misma bandera, el deporte ha demostrado que lo puede conseguir. Durante un mes y medio hemos hundeado banderas de España. También hemos presumido y enorgullecido por ser esta patria. Hemos dado golpes de pecho poniendo la cara por nuestra nación. También hemos gritado a los cuatro vientos, yo soy español. Pero el mundial ya acabó y mucha gente escondió la bandera española. Y hasta el próximo mundial no dirás soy español, a no ser que tengas olas. Porque alguien pueda pensar que sus ideales son los del viejo dictador. Y por eso avergonzado un pueblo entero reniega del país donde nació. Maldita dictadura que aún no pasó. Porque al pueblo español le sigue guardando su libertad de presión. Segunda letra de paso doble de esta chirigota que nos viene de Aguilar de la frontera, la misma población que nos trajo el otro día. El cuarteto del mago. El cuarteto con ayudanta con barba. Sí, que era Shakira que había comido pringas. Realmente su nombre era Monique. Sí, pero la rebautizó el gallinero. Y el gallinero es sabio. Sí, porque se hartaba de pringas. Exacto. Y bueno, el cuarteto que acabó a lo justito con el beneplácito del público, pero que le costó continuar el repertorio. Esa chirigota es el tercer año que viene. En 2009 fue este año y nos salimos. El año pasado ni la O con un canuto. Y este año pues estos incapaces, que a pesar de llevar chándal, pues me parece que hay ejercicio. Pues suena muy bien, ¿eh? Sí, sí. Eso comentábamos, ¿verdad? Que cada vez viene la gente sonando mejor. Y a fuerza de año se va consiguiendo cosas, ¿no? Los grupos. Pues vamos a ver los cumples de esta chirigota. Soy gordo de nacimiento del día que yo nací me sacaron cuatro enfermeros y mi madre se pegó con las patas indilatadas los cuarenta días entero. Ella no sabía bien si un niño era lo que iba a hallar o era el ave que por ahí iba a atravesar. Mi madre alucinaba porque yo comía tela. Con dos semanas gastaba la talla pañales de mi abuela. Almeya tenía tría y en la cuna ya no cabía. Los dientes de leche no me salían porque es que todo me lo comía. Cuando más disfrutaba es cuando me daban a mi espesito. Porque mamaba y me iba metiendo los ojos crispis por el laído. Los bocatas de chorizo engordan tela. El tabaco de buenos no tiene nada. El alcohol me da dolores de cabeza. Por eso la decisión ya está tomada. Los viadea, los viadea, los viadea. Los viadea, los viadea, los viadea. Los cruzarténes de carretera. Porque con esta hechuga comprenderán que si no es así no conozco hembra. Ayer mismo conocí a una mulatita que era del Barça. Y eso lo supe que en cuanto que le baje la falda. Tenía tatuada en el culo la cara de Andrés Inieta. También tenía la cara de Messi Villa en la delantera. Ella empezó a vacilarme de que tenía en el cuerpo entero con la plantilla y el tatuaje no le faltaba ni el luguillero. Entonces comprobé el pelo risa y yo detrás del tanga. Y yo le vi el delancola porque el Ronaldinho no está en el Barça. Los bocatas de chorizo engordan tela. El tabaco de buenos no tiene nada. El alcohol me da dolores de cabeza. Por eso la decisión ya está tomada. Lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar. ¡Quieto! Lo voy a dejar y me tío vaya alguien a progresar. ¡Eso! 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 Escribí yo con esos propósitos que decíamos y desde el principio deja claro que no, que no, vamos, que continúa con los vicios. Porque siempre uno recula, ¿verdad? Eso lo voy a dejar mañana, siempre lo deje para mañana. No, pasado. No, el otro. Y al final no lo deja. No es mi caso, ¿eh? No, no. No es mi caso. Nosotros no. Nosotros no tenemos vicios. Ahí están haciendo deporte. Pero... Vaya tipito. Ya ves. Vaya tipito me traen esta cirigota. El otro día vimos con ganas a David Palomar de ese otro cameito, ¿eh? Lo digo, ¿eh? El otro día estuvo David por aquí y le vi con ganas de otro cameo. Sí, ¿no? Le estuvimos recordando el año pasado y le vi yo de los... Bueno, el año pasado es que se fue sumando gente con los policías porque el primer día salió uno, el segundo día dos o tres. Y ya el día de la final, hay por ahí hasta vídeos colgados de una fila de policías atacando a los santos, ¿no? Es que supone un coladero, Jesús. Bueno, por lo menos la actuación vuestra. Pues que ya quiere, de lo que coma no le engorde, que el alcohol ya no le guste, que el tabaco haya dejado, que a la traga perra no esté enganchado, que envidia tengo de... Pero quise año, yo ya fumaba tanto, que el dueño del estanco me llamaba de usted y ahora los pulmones podría muy bien venderlos para que alquitranaran el circuito G. Yo quiero dejarlo, pero es muy difícil y aparte de eso, tampoco es tan malo y tiene ventaja, porque es un tomillo y que faltan cincuenta para salir a la playa. Cuando un día leí que te fumar, tú te podías quedar impotente, yo me planté muy seriamente, ya no leo más, ya no fumo más, impotente y encima gordo sería el colmo. Y empecé a pensar, si no va a funcionar, ahora como me fumo el cigarrito después del polvo. Y me compré un librito que te ayudaba a dejar tabaco, se titulaba, dejar de fumar de la noche a la mañana, que no te iría. Si yo cuando estoy durmiendo no fumo, cojones. Es imposible de disimular, toda la grasa que tengo en mi cuerpo, por eso me he llegado a plantear, voy a comer un poquito menos, ya no me dejan tan helado afán. Porque me quedó pillando los toboganes, limpiarme el culo lo llevo fatal, porque no llego a los bajantes, decidí contar esto de cuajón. Me fui pancientista del tiro, que es el único que te dice golcón, y encima tú le pagas el gasón. Me quito los fritos y el tabaco, me dijo que en mi estado no bebiera alcohol, entonces yo pensé pa' mí adentro, a ver si en pedido el gol, voy a estar preñado yo. Que no, que no te esté preñado, tranquilícese. ¿Me ha dicho usted que lleva un mes haciendo dieta? Sí. ¿Y cuándo ha perdido hasta ahora? Cuatro semanas llevo perdida, y mira tú que Bartola. Por favor doctor, haga usted algo, que parezco una bombola, que por estar así de gordo mi mujer me ha dejado por una tercera persona. ¿Por una tercera persona? Sí, porque las dos pineras se las perdoné a la mubarrona. Bueno, mira, no preocuparse, os había recomendado un ejercicio que la NASA ha inventado. Póngase como yo, así un poquito agachado, y ahora muevan la cabeza a su izquierda, luego muevan la cabeza a su derecha, y así sucesivamente de forma decidida. Uno, dos, tres, cuatro, y esto cuántas veces lo hago? Todas las que te ofrezcan comida. A mí me suena un rum-rum en mi estómago, cada vez que almuerzo verdura y tarbita. Me suena un rum-rum después de cenar, cuando me concho pura y una frutita. Y este algo me quema, por dentro tengo una hoguera, me comía un kilo panceta, me quedo dentro de una viena. Pero le voy a hacer cojones y un candado a la nevera, y me voy a apuntar a un fin. Por eso me compraste esa anda y esta zapatilla, esta cinta para el pelo. Y a ti nació, voy corriendo, me canso a medio camino, y me meto a ese ejercicio aquí. Porque aunque ustedes no lo comprendan, cuando yo juego a la traga perra, ejercito los dos dices, y el sudo a mí me chorrea. Más que en el gimnasio haciendo pesa, las maquinitas me tienen loco, es un arco que no controlo, su musiquita, su lucecita, y el sonido a las moneditas. La tengo dentro, metía en el coco. Ayer bajé a la frutería, a por cositas para la dieta, y me compré dos sandías grandes. Y al preguntarme la dependienta si quería algo más, yo le he pedido avance. Debajo de mi casa tengo una taberna, que llenen los cubatas a dos euros cincuenta. Por eso allí la peña se pilla, mucha borrachera. Carrabeja y maente enganchada al alfón, y empiezan a beber siendo solo unos chavales. Por eso al usar tu calarco, yo dedico mil euros mensuales. Así que voy de bar en bar, pediéndomelo todo. Porque con trama me va yo, menos que me lo voto. Me corrazo pa' colaborar, con que no beba la gente. Yo no estoy en cansa de llorar, con lo controlo divinamente. Yo bebo poquito, apenas bebo alto, solo dos deditos, de ruido de arroz. Pero la guardia ya a mí me paró, y me metí en un casarrito para hacerme un contrón. Soplote un poquito, de mi relación, y usted no pare, hasta que llena yo. Pero me ahogaba y paré, y yo le di usted me gusta, pero si un corso ni chate, de una vez no te apodé. Soplote un granCuidio, de un caráter. Soplote un granCuidio, de una vez no te apodé. Soplote un granCuidio, de un caráter. Soplote un granCuidio, de una vez no te apodé. Le pido perdón a todo aquel que sufra de verdad una misión y lo haya ofendido por alguna razón. Le pido mi disculpa, no fue nuestra intención. Y no eche mi frágil, también me representa porque soy incapaz de no engancharme a tres por cuatro de carnaval. Es algo que me brota y no puedo controlar. Lo que yo quiera, febrero, me encanta y no puedo dejarlo sin más. Soy incapaz. Gracias. 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 Gracias.